Música Que era un mito, una leyenda o que algunos lo representan Ruéguenle a Dios para que nadie nos sorprenda Dicen profetía y que ninguno se me ofenda Pero ha llegado la hora de que todos se desprendan De este mundo maldito donde todo estaba escrito Que dicen que son muy cabellos y ninguno que es seducito No dicen la verdad, solo cometen seducito Esperando la sentencia que ya tenía a Diosito Deberán la amarga copa y contenía el elixir No tienen salida, todos viven en el delito Pero algunos lloran y sufren el apocalipsis No se salvarán ni que sean de sin oficinas Piscinas no habrán, niñas sufren, nadarán Pedirán a Dios y nadie nos escuchará Esto estaba aquí y nadie nos recordará Porque fue la verdad que se los pima llevar Al momento de partir se oyeron muchas voces Algunos lloraban y otros imploraban dioses Ya no había salida, solo cuervos y sus voces Esperando que los reconocieran los doce El milagro del cielo se cumplió la profecía Que tanto anhelaban la llegada del Mesía Y muchos pensaban que todo se salvaría Pero eran tres igual, todos se morirían Y guían a la inferna, lugar donde descansaban Solo los plebeyos y las ratas allí paseaban Pero unos cuantos eran los que se excusaban De todos sus pecados y nadie se los confesaba Al momento de nacer todos quedaron marcados En su pecho con su nombre y lo que he sensado Que pidan auxilio algún día lo he pensado Y que nos ampare porque nos han olvidado Dados de la suerte, nos lleva a la muerte Hay muchos caminos y algunos por conocerse Es mejor que corran, se escondan como zorra No digan con zorra porque te lleva al peligro Dados de la suerte, nos lleva a la muerte Hay muchos caminos y algunos por conocerse Es mejor que corran, se escondan como zorra No digan con zorra porque te lleva al peligro Juicio contra juicio, todos salen impunes Escriben sus pecados hasta llegar a un resumen Serán presionados por alguien que los consume De tanta fechoría que siempre se ven comunes Nemesis, Apocalipsis, Tesalonicense Es algo verídico, es algo evidente Es el resultado de tanto super paciente De tanta desdicha que ha sufrido esta gente Cielones blanqueados y muros destruidos Llegan los a muros y todos serán comidos Pero todos lloran, parecen estar conmigo A ninguno reconozco, a ninguno he conocido Que el fin rectiliano es algo que se asemeje Algo celestial que siempre desaparece Tiene su apariencia, pocos han logrado verle Espero que llegue ese día para yo creerle Dados de la suerte, nos lleva a la muerte Hay muchos caminos y algunos por conocerse Es mejor que corran, se escondan como zorra No digan con zorra porque te lleva al peligro Dados de la suerte, nos lleva a la muerte Hay muchos caminos y algunos por conocerse Es mejor que corran, se escondan como zorra No digan con zorra porque te lleva al peligro